Muy buenos días a todos los presentes, mi nombre es Rodrigo García, yo soy director internacional en la Cámara de Comercio Chile-Aceano. En el marco del seminario Asia 2.0, tengo el agrado de darles la bienvenida a la sala número uno, importante desde el sudeste asiático. En esta sala conoceremos la oferta de productos que ofrecen las naciones de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y todos los miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, como así también la experiencia de Asia y también la experiencia de Chile. Comenzaremos este primer bloque con cinco presentaciones de los representantes de las oficinas comerciales donde expondrán las oportunidades comerciales. Les recordamos a todos que están en esta cuenta, perdón, en esta sesión, cuenta con la interpretación simultánea en inglés y en español. En la esquina inferior pueden seleccionar el idioma de preferencia dado que varios de nuestros expositores hablarán en inglés. Asimismo, les comento que pueden hacer preguntas privadas a través del diálogo de chat que dispondremos de este Zoom. Revisaremos e intentaremos responder estas preguntas al final de la jornada. Por último, aprovecho de informar a todos los presentes que junto a las oficinas comerciales hemos elaborado un catálogo unificado de diversos productos para importar desde el sudeste asiático. Estos podrán verlos en el sitio www.aseancomics.com. Dicho esto, quisiéramos invitar a nuestro primer speaker, el señor Bicayel Angelo Rorin, consejero y jefe de la oficina comercial de Filipinas para exponer la oferta de Filipinas en inglés. Muy buenos días a todos y a todas. Me escuchen. Bueno, soy Bicayel de la Embajada de Filipinas en México, pero soy representante del Ministerio de Comercio de Filipinas para todo de Latinoamérica. Voy a ser breve, no tenemos mucho tiempo. Solo una mirada a Filipinas, ¿no? Sí, somos una muy vibrante economía ahora, parte del sudeste de Asia. Algo muy importante para los negocios. Más del 70% de la población domina el idioma inglés. Y diosincramente, somos el único. And we are the only country. ...Asiático con herencia española, ¿no? Aunque lamentablemente hemos perdido la lengua española, los chilenos podrán sentirse muy cómodos en Filipinas compartiendo la misma fe, una cultura similar y una gastronomía con muchos paralelismos. Desde la legada a la banca presidencial del presidente Rodrigo Duterte, hace cuatro años, la economía creció a un promedio de más de 6% interanual. Pronósticos prepandemia situaban a Filipinas como la décima sexta economía del mundo y la quinta economía en Asia en 2050. Hoy día, a pesar de las dificultades de la economía global, la debilidad del sector agrícola, el aumento de los precios del petróleo y la inflación elevada, el país sigue mostrando cifras de crecimiento económico. Lidiamos con la pandemia abriendo la economía gradualmente, creciendo en las áreas de transporte, almacenamiento, construcción e infraestructura, bienes raíces y viviendas colectivas, energías renovables y manufactura. Bueno, tengo los ocho, el día de hoy, la charla es sobre las importaciones desde el sureste de Asia. Filipinas, somos un líder mundial en la producción de coco y productos orgánicos. Y ofrecemos una variedad de productos orgánicos a base de coco como virgin coconut oil, agua de coco, vinagre de coco, harina de coco, chips de coco, etc. Y también otros productos orgánicos tenemos muchos como caramelos a base de frutas, y más importante tenemos productos personales y productos para bienestar en esta categoría. Segundo, la segunda categoría, la industria de productos electrónicos de Filipinas se clasifica en un 73% de servicios de fabricación de semiconductores y un 27% de servicios de fabricación de productos electrónicos. La industria filipina de semiconductores y electrónica es un motor importante de la economía filipina y el mayor contribuyente al sector manufacturero del país. Hay dicho que dice, para exportar, debe importar. Entonces, Filipinas, contribuimos a la cadena valor mundial en electrónicos y automotriz para muchos países. Tenemos muchas marcas conocidas en Filipinas y también tenemos empresas que invierten en muchos países y que buscan socios para hacer negocios en América Latina. Y tercera categoría, la industria filipina del mueble es una de las industrias artísticas y de mayor intensidad de mano de obra del país. Somos conocidas, Filipinas es conocida como el Milan del Asia. Y los muebles se fabrican con las mejores materias primas, con origen sostenible como maderadura, buri, ratan, bambú, metal y otros productos autóctonos. Bueno, es un innovador en diseño mundial. Quiero invitar empresas chilenas, Manila Fame. Manila Fame es el evento más importante del sector Filipinas. Y cambio del formato debido a la pandemia. Y ahora es una plataforma en línea para promover los diseños y las marcas. En su pantalla puede ver el sitio de web fameplus.com. Solo hay que ingresar y registrar para tener los beneficios de esta feria en línea. Bueno, otra categoría, Filipinas somos un conocido y líder productor de carajenina. La carajenina de calidad filipina es uno de los insumos más confiables en el procesamiento de carne, alimentos procesados, productos lacteos, condimientos, productos para el cuidado personal, y productos alimenticios para mascotas. El año pasado hubo un repunte en las exportaciones de carajenina hacia Chile de 34.265 toneladas en 2018 y 183.000 en 2019. Químicos, la industria filipina química es uno de los sectores manufactureras más grandes del país y suministra productos utilizados en muchos otros sectores, incluidos la agricultura, agroindustria, la electrónica, el procesamiento de alimentos, la atención médica, la defensa nacional y el envasado. El objetivo principal de la industria es transformar los ricos recursos naturales del país en productos de mayor valor que satisfagan las necesidades de los mercados nacionales y mundiales. Las categorías tenemos oleoquímicos, petroquímicos, químicos inorgánicos, arquiquímicos y fertilizantes, productos de cuidado personal, investigación y desarrollo de químicos. Y otra, sí, y tercerización de servicios, para nosotros es 10% de nuestro producto interno bruto. Desde 2010, Filipinas ha sido el principal proveedor de servicios de voz, business process management, superando a todos los demás mercados. Hoy en día, la industria ha demostrado su capacidad para evolucionar, expandirse a servicios de múltiples tores y de mayor valor que han atraído a inversores y localizadores a nivel mundial. Al ofrecer servicios no de voz más complejos y habilitados digitalmente, la industria de tecnología e información BPM de Filipinas se ha transformado a un modelo de entrega omnicanal. Bueno, tengo solo un minuto más. Tenemos también un producto, una industria muy importante, industrias creativas, durante las últimas décadas. Por ejemplo, si van a Perú, podrán ver la televisión en la televisión, telenovelas Filipinas dobladas en español. Esto muestra el auge de Filipinas como creador de contenidos. Estamos buscando socios para el desarrollo de las industrias creativas como advertising, películas, animación, diseño y desarrollo de videojuegos. Bueno, somos la oficina comercial de Filipinas aquí en América Latina. Todos nuestros servicios son gratuitos. Somos muy listos para hacer el puente entre importadores chilenos y negociantes filipinos. Cualquier duda o pregunta, estamos aquí. Para ayudar en listas de proveedores y citas en línea, etc. Tengo que salir por otra sala, pero un miembro de mi equipo, estamos monitoreando esta sala. Y si hay más preguntas, estamos listos para todas sus preguntas. Muchas gracias. Soy Michael Angelo Ruaring, soy servidor y ojalá no será, será, vamos a empezar con negocios entre Chile y Filipinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Michael Angelo Ruaring y damos ahora lugar a la presentación de la señora Rani Raznia, directora de la Oficina de Promoción Comercial de Indonesia, quien expondrá en inglés. Recordamos que tienen la opción aquí abajo del traductor para poder escuchar en español quienes desean. Gracias. Gracias, Rodrigo. Very good morning, fellow directors of ASEAN Trade Offices, panelists, and also participants. I'm Rani Raznia from Indonesian Trade Promotion Center. Now I'm presenting to you about the comprehensive economic partnership agreement between Chile and Indonesia, followed by the Trade Expo Indonesia, our biggest virtual exhibition, and also Inalak Forum. I will start by a quick look at Indonesian economic facts. So our income per capita is slightly above 4,000 US dollars in 2019, and until July, our export to the world reached more than 90 billion US dollars. And also it's important to mention that our digital economy has been growing rapidly and estimated to reach the value of 133 million US dollars in four years. If we see the trade data for 2020 until August, the total trade between Chile and Indonesia is 137.8 million US dollars. The main products of Indonesia are shoes, electronics, garment, machine, and parts, and also vegetable oils. While Chile main export to Indonesia are copper, woods, fruits and nuts, wood pulp, and also chemicals. Okay. What is CHEPA? The main framework of the agreement is the market access, capacity building, and facilitation of trade and investment. So it is the agreement which not only on trade, but also on other economy sector. So we will have a closer look at the benefits of the import tariff reduction. Indonesia agreed to eliminate tariff for more than 9,000 of products, and more than half of it is 0% as CHEPA implemented last year. On the other hand, Chile agreed to eliminate tariff from Indonesia of more than 7,600 products, and almost 80% of them become 0% last year. So a few last month of 2019 and also this year have not been in favor for Chile and Indonesia to increase trade flow between them. However, the utilization did increase, as we can see, based on the data from Chilean custom. The comparison of utilization of CEPA last year and this year, it increased by 38%. The products utilizing CEPA are textile products, chemicals, vegetable oils, paper, furniture, vehicles, and rubber products. Okay. And so just to give you other ideas of the products which get tariff reduction, here are some more examples. We have toys, cars, printers, music instruments, and beauty supplies. Indonesia is a competitive producer of those products and has been supplying them to the world. Okay. So how can you get the benefits from CEPA? Of course, you need to check if your products has the tariff reduction. What you can do is you can check whether your products of interest has the tariff reduction by visiting the Adwana website, or you can contact us, or you can easily check our website where you can search the tariff by products or by HS code. And in our website, you can also find the directory of Indonesian exporter. Okay. And then, of course, most of you must have known that to get the preferential tariff, you need to submit the corresponding certificate of origin. Okay. So I believe that all information that I presented to you encourage you to know more about Indonesian products. So that's why you need to visit our biggest virtual exhibition, Trade Expo Indonesia. We also have Inalak Business Forum. Okay. So Trade Expo Indonesia is our annual exhibition, and now it will be held virtually on 10 to 16 November 2020. In the expo, you will experience real exhibition in digital format. We also have trade, tourism, and investment forum, also business matching. We will exhibit premium products, services, manufactured products, furniture and crafts, food and beverage, fashion products, and also others. What you need to do is register yourself online to the website, tradeexpoindonesia.com. It is free of charge. Fill out the form and get the confirmation by email, then log in to the expo. So please remember, you can visit the expo, Chilean time, from 9 November at midnight until 15 November 2020 at noon. Okay. And please contact us for more information in our email, itpc at itpcsantiago.cl. Now we have the Latin America and Caribbean Business Forum. It opens for importers, exporters, investors. And from this year, the forum will be held in a hybrid manner. Please sign up as a visitor on the website, inalak.com. The registration is also free of charge. Once you are registered, you can access the exhibiting companies and forums held on 9 to 11 November through the Inalak website. Okay. For more information, you can ask the questions to Santiago.kbri at camlu.go.id. Now I will show you, Carol. Now I will show you a video on trade unions. I will show you a short video on trade unions. Okay. 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 Gracias. 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 Take your opportunities to benefit from direct online interaction export products and services. Every booth offers prime product and it comes up with specification details to meet your needs. Sourcing for products are made as simple as leaks on the menu button of hotspot. Online visitors can also join in the ongoing business, forum business matching, and many more sessions. Make sure you get prepared for more opportunities at Threat Expo Indonesia Virtual Exhibition 2020. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so that's the end of my presentation. Thank you for your kind attention and we'll see you in Threat Expo Indonesia next week. Back to you, Rodrigo. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Good morning. Thank you, Rodrigo. Good morning to all the panelists and also the participants. My name is Juan Ahmad Taramizi. I'm from the Commercial Office of the Embassy of Malaysia in Chile. Today, I will enlighten you a little bit about the business opportunities for the Chilean companies with Malaysia. Just a bit about the, you know, we've been having diplomatic relations since 41 years ago. You know, both countries have embassies in Malaysia, showing that we are very serious in all fronts, not only trade, but everything. Distance between Malaysia and Chile, I think similar to the rest of the ASEAN countries, we are very far. But at the moment, since we are in the pandemic, I think distance are not relevant anymore. Because we can't even travel to Argentina at the moment. So, I think we are getting closer with the pandemic. Some of the bilateral agreements that we signed with Chile in various areas. Economy, taxation, investment, whatnot. This is a Malaysian company, which is currently having operation in Chile. We have only two companies. We have one company, Portemont, in the Salmon Canning. And the other one is Aerodyne, which is helping the Chilean companies in many sectors, such as agriculture and also the energy. They are in drone solution technology. As for free trade agreements, we've signed not as many agreements as Chile, but we have a free trade agreement with Chile, which is the only country in the region, in America, that we have, what do you call it, the free trade agreement. So, I think that manifests the importance of Chile to us, not only in Latin America, but also the whole America's region. A little bit about the Malaysian economy. We are about 32 million population. You know, bigger than Chile. GDP is also about 364.6 billion. But although our country, not that big, but I think in terms of trade, we are quite big. In 2019, we have close to 470,000 billion US dollars trade, import and export. I will skip this. I think this is the location of Malaysia. We have two parts, which is part of Borneo and also the peninsula. Some comparison of the key economic data between Malaysia and Chile. Chile is bigger in terms of country, but in terms of population, they are smaller. But like I mentioned earlier, I think Chile is very important to us because we are not only targeting Chile, but also we are using Chile as a launch map for the rest of the Latin America. Chile is a place where we manage to sell our products to countries like Peru, Ecuador, and also Colombia, for example. Economic growth, I think I will skip this. Similar to many countries, we've been transforming our country from, you know, agricultural sector. Now, our two main important sector is manufacturing and services. Trade. Like I said just now, we are a small country, but in terms of trade, we are 25th largest exporter to the world. We are 26th largest importer. And in terms of trading nation, we are 25th. So out of more than 200 countries in the world, we are ranked, you know, around from 25th to 26th, which is, I think, we are very important trading nation. As a small country, we have to export a lot and in order for us to export, we have to also import a lot of raw materials, for example. So I think not only that we focus on exportation, but there's a lot of opportunities for Chilean companies to export products to Malaysia. Major trading partners last year, still the biggest one is China, I think similar to many countries, followed by U.S., ASEAN, for example, because of the close proximity. And with Chile, we are still very small, total trade between Malaysia and Chile last year, only about less than $400 million. And last year, I think, I think we're good. Yeah. And this is our components of exports in 2019. We export more than 80% of the manufactured goods, some of the mining goods and also agricultural products. This is our largest, I mean, products that we export last year. For example, we export a lot of petroleum gases, timber, rubber gloves. You know, don't ask me about rubber gloves now because at the moment, we can't supply. If you want to buy, probably you have to wait another six more months to one year because of the shortage in the stocks. But it's both fats and oil. We are one of the biggest exporter together with Indonesia on palm oil, fiberboard, surgical, rubber gloves, electrical products. That's basically our main export products to the world. And I mentioned to you just now with Chile, Chile was our 55th largest trading partner for last year and it's fifth within Latin American countries. And for, according to our statistics, Chile was, I mean, Malaysia was Chile's 30th largest trading partner and 29th largest export. Among the ASEAN countries with Chile with Chile. You know, as you can see from the stats, we've recorded some increase in our export since 2012 when the FDA started to be enforced in 2012. So, some of the products that we export and we import from Chile, I think, for example, Chile, they have been diversifying their export product as well. Previously, it's more on the corporate products, but now we can see more seafood, paper products and also fresh fruits also coming to our country. And in terms of our export to Chile, you can see chemical, electrical, rubber products, wood and palm oil based products still dominating the export market. So, some of the export potential from Malaysia to Chile, we have automotive parts and components, furniture, rubber based products, medical disposables, chemical products, palm oil based products, building materials and ICT services. You know, if you have any questions regarding importation from Malaysia, it's not only limited to these products we can discuss, you can always contact us. So, some of the export opportunities to Malaysia, I think, I will skip this because we are talking more on the exportation from Malaysia to Chile. My trade, we are, our role is to help importers from Chile to get connected to our exporters from Malaysia. We have more than 42 offices throughout the world, and in Latin America, we have offices in Chile, Argentina, Brazil and also in Mexico. A lot of things that you can get from our website, you can find even the list of importers to make sure that you are working with the right parties. It's either you talk to us or you can verify the companies from our database. You know, some of the Chilean companies lately, they've been scammed. For example, probably not with the Malaysian companies, but some companies claim to be operating from Malaysia. So, they didn't chat with us, but end up they've been scammed, they've been conned by the so-called Malaysian companies. One other thing that I would like to share with you today is that we are now, this year we are the host for AIPAC. And from 1st of September till the end of the year, we are organizing a virtual event in conjunction with AIPAC. So, if you would like to be part of the, you know, you can visit to see the virtual exhibition, or you can also register yourself to meet with the Malaysian companies. You know, contact us, we can help you to register for this event. I think that's all from me. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Rodiko. I'm sharing my screen now. I'm not sure that everyone has. Okay. So, yeah. Thank you, Rodiko. Good morning to all panelists and all participants. Today, my name is Dulala Kim Thong. I'm a director of the Thai Trade Center in Santiago. Okay. Today, I'm going to talk to you about why Thailand is one of the important source for your import. So, I will go straight to the reason why Thailand is quite strong in international trade. From the screen, the total trade to the world is around $325 billion US dollars and we export 172. And we import 152 billion US dollars. So, we export more than import. And last year, as for last year, the number is a bit higher. We have the total trade to the world is around 480 US dollars. And the export of goods and services from Thailand accounted around 60% of our GDP. So, for the export side, we are quite strong in this sector. And the second one is about exporting the destination for Thailand. In the table, you might not see Chile, but Chile is one of the export destination to Thailand. It ranked number 50. Okay. And as for the Chilean side, Thailand ranked number 20 as the import source for Chile. Okay. Okay. I'll go quick because we don't have that much time. Okay. And the major export of Thailand are motor cars. We have passenger car, light trucks, motorcycles, and other parts. We have automatic data processing and computers. We have precious stone and jewelry, rubber and rubber product. We have the medical gloves, but we are quite short of supply right now because of the high demand in the market. Okay. We also are quite strong in the food sectors. As you all may well be aware that Thailand is one of the leading food producers to the world. Now today, there are more demands in rice, seafood and fruit and other food products. Okay. The next slide is why Thailand is important for the Chilean. Thailand and Chile has signed an FTA and it was enforced in November 2015. Okay. 90, around 98% of the product traded between each other is already included in the tariff reduction. So the product under the agreement can enjoy the benefit of lower tariff duty or even at 0% So if you want to import the product. So if you want to import the product from Thailand, you don't have to pay the import duties. Okay. And here is quite important. You can see that for the Thai exporter, we have utilized to the maximum level of the FTA between Thailand and Chile. Last year, we have 98.85% and in the year 2018, we have 98.85% utilization. And in 2019, we have utilized 100%. That means the Thai exporter exporting their product to Chile. They use the previous under the FTA. So I hope for the Chilean side, you can export to Thailand using the FTA as well. So these are the products that have been exported to Chile. We have export motor cars, light trucks in the mining industry. We have used quite a lot of the pickup truck from Thailand and the passenger car and motorcycle. This year I see the number of motorcycle has been increasing quite a lot. And tuna, can tuna, can tuna. We are number one in the market. We have the washing machine and dry clean machines. We have lava product and other food as well. And other industrial as well as the agriculture product as well. Okay. So now let's talk about the promotion activities in Thailand. Usually, I mean in a normal condition, Thailand has hosted quite many fairs on ground fair in Thailand. So it was the Bangkok Gems in February and in September. And we have the other parts and accessories in April. We have the food fair exhibition, we have the food fair exhibition, the biggest one. I think it's the biggest one in the Asian country. We have it in May. And the style Bangkok, which is about the home and living product, innovative product, we have it in October. But since the COVID situation, Thailand has now changed from the on-ground fair. But actually, we do have the on-ground fair and we have the online version as well. We have online virtual fair as well. So from yesterday, we have the Bangkok Gems in Jewelry Fair until tomorrow. So if you are interested in joining the fair, you can go to the website, you can register and arrange the business matching. And last year, no, not last year, this year in September, the past September, we have the Typhix Anuka. Typhix Anuka, we have held it in May. We have the online matching. We have the online virtual exhibition. Okay. And next year in February, we have the Bangkok Gems in Jewelry Fair as well. The on-ground version. Okay. And next year, we also have the Typhix Anuka in May as well. This one is the Tapa. Okay. And this one is the style. Okay. So I'll touch a bit on the incentive. So I'll touch a bit on the incentive for the participants of this fair. It's all gratis in registro. You can contact the Typhix Tide Trade for registro. Tendrán entrada gratuita y también servicios de emparejamiento de negocios, como también servicios de transporte de hotel hacia y desde el aeropuerto y tres noches de alojamiento. En cuanto a pasajes en vuelo, también podría ser posible, pero hay que consultar. Aparte de actividades, tendremos muchas reuniones de negocio online. Tate food and food. We have done in rubber products. Okay. And we still have more coming. I will show you in the next slide for the plan in the next year. And we also have done the sourcing from Chilean to Thailand. So for the Chile entrepreneur or the importer, you can do the sourcing through our email get place platform, which is thaitrade.com. You can either do it by yourself or you can do it through us. And we also have the Thai representative in Lima, Peru to connect the Peruvian importer to the Thai exporter. So these are the examples of what we have done so far. We have to do the matching with the Peruvian, the Chilean importer to the Thai exporter. If you are interested in any product, you can contact us and then we will communicate with Thailand and find a suitable exporter for you. Okay. This one is the online business matching program in 2020 and 2021. So in October, we have done rubber and rubber product. November, we will do the electrical appliance, electronics and air conditioning. In January, we have food and beverage. And in Feb, along with the gems and jewelry, we will have the online matching. In May, construction machine and materials. Pet food in June and fruit and fruit products in July. And then we end with the gems and jewelry in September, along with the second gems and jewelry fair in Bangkok. So if you are interested, please contact us and let me know so that we can make an arrangement for you. Okay. This one is the platform that I have mentioned earlier. You can log in, register and then find your business partner. And if you can find yourself, you can contact us and we will help you with that. Okay. This one is the promotion of the Thai Select restaurant. Thai is quite strong in the food sector. We are also strong in the restaurant chain as well. And this one is the normal business matching that we have done during the normal situation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. a presentar la oferta de su país. Gracias, Rodrigo. Voy a compartir la pantalla. Ya se ve. Avísame si se ve mi pantalla. Bueno. Muchas gracias. Ya saben que Vietnam es un país de miembro de la ASEAN. Tiene 97 millones de habitantes. La economía de Vietnam en ritmo de crecimiento premio del PIB era 6,5 a 7% en estos 10 años. Y en 2019 era 7,02% en dos años consecutivos más. El PIB en año 2019 era 266,5 mil millones de dólares. En los primeros nuevos meses de 2020, la economía vietnamita creció 2,12% más bajo en los 10 años desde 2011, pero es uno de los países en el mundo con crecimiento positivo en el contexto de la pandemia. Vietnam también tiene una apertura económica como Chile. Tenemos 13 tratados de libre comercio que están en vigor y 3 en negociaciones. Sobre el sector comercio exterior es un sector muy dinámico en la economía de Vietnam con un volumen total de 2,516 mil millones de dólares y con exportación de 263 mil millones de dólares. Importación de 253 mil millones de dólares, superávit 9,9 mil millones de dólares en nivel más alto en 4 años consecutivos. Se observan en los productos de exportación de Vietnam, teléfonos móviles con 51,8 mil millones de dólares, productos electrónicos y computadores y subcomponentes, productos textiles, maquinaria, herramientas, calzados, madera y subproductos. Los mercados de exportación de Vietnam en 2019 fue el mayor mercado es Estados Unidos con 23%. La Unión Europea 16%, China 16%, Asia 10%, Japón 8%, Corea del Sur 8%. En los primeros ocho meses de 2020, a pesar de la pandemia, Vietnam exportó al mundo 174 mil millones de dólares, un aumento de 2% en comparación con el mismo periodo de 2019. Se observan los productos principales de exportación de Vietnam, calzado, maquinaria, prenda de vestir, computadores, teléfonos móviles y supuesto. Entre Vietnam y Chile, para Vietnam Chile es un importante social en América Latina, en cuarto social después de Brasil, México y Argentina, pero es el tercero mayor social de exportación de Vietnam después de Brasil y México. Se observa que Vietnam y Chile tiene TLC que entró en vigor desde 1 de enero de 2014. Antes de la entrada de TLC, Vietnam tuvo déficit comercial con Chile. Esa es la importación de Vietnam desde Chile, pero desde 2014 ya siempre tiene súper rápido comercial con Chile. Es decir, Vietnam exporta a Chile más que importar desde Chile. Los principales productos exportados de Vietnam a Chile son teléfonos móviles, productos táctiles, calzados, computadores, maquinarias, maderas, muebles, mariscos, bolsas, fibras y helados. Tenemos TLC que entró en vigor desde 2014 con estos productos que tienen arancen seros desde que entró en vigor, por ejemplo, café, y té, impresoras, camaradas, cansados. Y otros productos de Vietnam que los importadores chilenos pueden importar desde Vietnam es castaña de cajú, que Vietnam es el principal exportador en el mundo. Castaña de cajú. Vimienta también ocupa el primer lugar mundial de exportación. Pesca y camarón. Pangasio en primer lugar. Atún también está en top de los países de exportación. En Camarón, Vietnam es el tercer proveedor mundial de camarón. Café en segundo lugar mundial. Arroz en tercer lugar mundial en 2019. Y está en segundo lugar mundial en estos primeros siete meses de 2020. Té en quinto lugar mundial. Cuero y cansado segundo lugar mundial después de China. Texto y confecciones, textiles y confecciones, testiles y confecciones, tercer lugar mundial. Maderas y subproductos, muebles, quinto lugar mundial. También los productos, teléfonos móviles, computadores, equipos electrónicos, acero, plástico y subproductos. Y los productos que contra COVID como equipo de protección personal, macarrilla, batas. Y en Vietnam se observa que desde 2 de septiembre hasta la fecha no hay contagio dentro de la comunidad. Porque se han aplicado muchas medidas de cuarentena obligatoria 14 días para todos los que viên nén desde extranjeros. Para Vietnam y todo el mundo es un año difícil. Y sin este año Vietnam ocupa el presidente rotativo de la ASEAN 2020. Y se prevé que el crecimiento de PIB para Vietnam para este año será 2,8% antes de COVID se pronosticó que 7%. Y en el próximo año 6,8% antes de la pandemia para promover la exportación de Vietnam a Chile, la Embajada de Vietnam en Chile junto con la Agencia Vietnamita de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam Organizará el webinar empresarial en los días 26, 27 de noviembre de este año. Y es gratuito para todas las empresas chilenas. Por eso, la fecha de límite de inscripción es 10 de noviembre a mi correo, a los dos correos y en base de la inscripción de sus productos. Vamos a trabajar con los proveedores vietnamitas para agendar las reuniones bilaterales para cada empresa chilena. Y les enviaremos su agenda y todas las informaciones de las reuniones bilaterales a cada empresa inscrito. Les invito a hacer su inscripción de asistencia y enviando productos de su interés a estos dos correos para poder agendar las reuniones bilaterales con sus proveedores vietnamitas. Aquí está alguna página web útiles de gobierno de Vietnam que se puede entrar. Aquí están mis datos para cualquier duda que quiere hacer negocio con Vietnam. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la señora Sai Titu Tui. Y con esto damos por concluida las presentaciones de la oferta de los distintos países del sudeste asiático. Y daremos inicio ahora a un breve panel de experiencias empresariales con países de la Asia. En esta oportunidad tenemos dos panelistas con experiencia de importaciones desde el sudeste asiático. Primero, Rodrigo es un ejecutivo del rubro químico de la empresa Frank Mar Limitada. Rodrigo está vinculado a Malasia desde el año 2004. Por motivos de estudios realizados en Malasia y posteriormente por negocios con empresas de Malasia. Tienen además experiencia en exportaciones desde Chile a toda América Latina. Y en negocios internacionales entre Asia y América Latina. Por último, es uno de los miembros fundadores y directores de la Cámara Chileno Malaya de Comercio e Industria Servicios Asociados. Ahora, en representación de la Cámara de Comercio Chile-Vietnam, nos acompaña la diseñadora y fundadora de Té Verde, la señora Salka Tener. Quien hace más de 15 años viaja a Vietnam para confeccionar la ropa de su tienda de prendas de seda en talleres de Vietnam. Salka, Rodrigo, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Partimos entonces con nuestro panel. Ya que nos quedan unos pocos minutos, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Por favor, de manera libre, me gustaría preguntarle, ¿hace cuánto están importando? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo calificarían su experiencia con el sueste asiático? Hola, buen día, Rodrigo. Mira, la experiencia que tenemos nosotros haciendo negocios con el sueste asiático, específicamente con Malasia, ya son más de 15 años. Nuestro primer acercamiento fue por allá por el año 2004, así que ya son más o menos 15 años haciendo negocios. Perfecto, Salka. Hace 15 años llevo trabajando con Vietnam, fue una tarea bastante ardua comenzar, porque no tenía ningún apoyo de una cámara de comercio. Llegué buscando talleres, buscando la seda, buscando los trabajos, y fue una experiencia muy interesante, hasta que logré encontrar el lugar apropiado para trabajar. Perfecto. Salka, cuéntame, ¿y cuál es la ventaja de trabajar con el país del sueste asiático? ¿Por qué el sueste asiático? Principalmente porque me gustaba trabajar la seda, y empecé a buscar dónde había producción de seda, y dónde había lugares que yo pudiera trabajar en menor escala, con talleres. Entonces viajé a India, a Tailandia, a Nepal, y finalmente llegué a Vietnam, donde encontré lo que estaba buscando, que eran estos pequeños talleres, que podía trabajar en menor escala, me gustaba la seda, el material hecho allá, cómo lo hacían en talleres de madera, cómo estaba la producción no a gran escala, y eso es lo que estaba buscando. Y me quedé con ellos, empecé a trabajar con ellos y me encantó. Ahora poco hemos ido mejorando, porque al principio había que obtener visa para llegar a Vietnam, visa comercial o visa de turismo, no estaba tan especificado como ahora, ahora es mucho más fácil, es más fácil, además hay ahora, está la Cámara de Comercio chino-vindamita, que también hay apoyo para llegar al lugar y contactarse con nuevos proveedores. Perfecto, muchas gracias. Rodrigo, una pregunta para ti. ¿Cuáles han sido las barreras más grandes para hacer negocios con el sudeste asiático? ¿Existen barreras de idioma? ¿Existen barreras del tema cultural? ¿La logística? ¿Cuáles crees tú que son las mayores? En general, si tú lo ves de acá, desde Chile, América Latina, para realizar importaciones del sudeste asiático, es complejo porque son países desconocidos, está la barrera cultural también, hay que poco a poco ir ganando espacio y generando confianza, tanto para el que va a importar algo desde acá de América Latina, como el que va a exportar desde Malasia. Creo que las dificultades van ahí, por el aspecto cultural, por las barreras de logística de distancia, porque no hay confianza, por desconocimiento, hay que ir ganándose un espacio poco a poco. ¿Y cómo has visto el cambio desde que partiste hasta ahora? ¿Cómo se han ido superando ese tipo de barreras? En el caso mío ha sido difícil, como tú explicabas, estar lejos. Entonces, traer las cosas de Vietnam a Chile tiene un valor muy alto. En el caso mío, la moda, que tengo que traer la vía aérea, transporte aéreo, por marítimo, es muy tarde, tiene que ser inmediato. Entonces, son altos los costos de traerlo a Chile. En mi caso, tengo que permanecer en Vietnam cada vez que hago la colección, mínimo un mes, para que todo esté listo para poder traerlo a Chile. Con la pandemia ahora, se me ha preocupado todo. No sé cómo voy a seguir para adelante una empresa. No sé cómo seguir adelante, será una sorpresa. Perfecto. Pregunta para ambos. Mira, ¿qué tipo de apoyo les hubiese gustado tener al momento de empezar a comprar en estos mercados? ¿O en qué empresas se han apoyado en estos momentos? ¿Ya sea empresas de logística o colaboración con otras empresas chilenas para lograr los containers? ¿Qué tipo de colaboraciones se han usado en todos estos años? Mira, en mi caso, el tema de la colaboración, acá por lo menos entre empresas chilenas, es bastante escaso. Las empresas chilenas son bastante reacias a la colaboración, a la asociatividad. Por eso han habido limitantes. Bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales fundamos la Cámara Chileno Malasia de Comercio, porque habíamos en Chile algunas empresas que ya llevábamos bastantes años haciendo negocios con Malasia y no teníamos un referente común o cómo vincularnos asociativamente. Pero en la asociatividad hoy día la tenemos, pero somos empresas de distintos rubros. Hay empresas de diseño de muebles que están exportando servicios a Malasia y traen los muebles desde Malasia. Tenemos empresas de certificación de productos halal que están en Chile para potenciar las exportaciones hacia Malasia. Tenemos exportadores de uva. Es bastante diverso la asociatividad, pero no hay mucha colaboración para hacer volumen, porque somos de rubros distintos. ¿Sarca? Sí, lo mismo pasa con nosotros. A mí me habría gustado cuando empecé a ir a Vietnam o poder contactarme con los productores de CEA, poder llegar a los talleres directamente, no tener que ir buscando y buscando, porque la verdad que eso requirió años de poder lograr el negocio que quería hacer. Lo otro que es importante, uno llega a un país en el cual la comunicación es difícil, en la cultura es difícil. Me habría encantado, por ejemplo, tener un hotel que sea exclusivamente, no sea exclusivamente, pero hay gente que vaya a trabajar. O sea, que haya confianza, que te lleguen las muestras, entregar esto. Ese tipo de cosas me faltaron al principio. Poco a poco, bueno, con tanto viaje ya encontré el lugar donde iba, con la gente que me tenía que contactar, y fue fluyendo. Pero al principio fue una tarea muy ardua. Perfecto, perfecto. O sea, que ya lo hubiese sido un hotel con un tipo de coworker para poder... Exacto, exacto. Perfecto, buenísima idea. A ver si ahí están anotando desde las oficinas comerciales. Por último, ¿cómo le han ayudado los tratados de libre comercio que tenemos con esos países para traer sus productos? Bueno, en mi caso, yo cuando comenzamos a realizar negocios de exportar desde Malasia hacia América Latina, fue bastante complejo porque era un país desconocido, no teníamos tratados de libre comercio. Cuando aparecieron los tratados de libre comercio, se favoreció el comercio con Chile. Pero no así con Brasil o con Argentina, porque con ellos no hay tratados de libre comercio. Pero ahí está la fuerza de los productos. Cuando los productos son innovadores, cuando los productos son distintos, o cuando esos productos tienen ventajas competitivas por la naturaleza del país, llamémosle, no son muy importantes los tratados de libre comercio. Porque la fortaleza del producto y la ventaja se la da al producto por sí mismo. Perfecto. Y lo otro importante que, por ejemplo, para importar las cosas de Vietnam, uno paga un impuesto en Chile por el producto que uno trae, ¿no es cierto? Pero no es solo por el producto que uno trae, sino también es sobre el transporte. Entonces es el impuesto que se paga por el transporte más el producto. Entonces si el transporte es muy alto, por supuesto los impuestos son muy altos. Entonces una de las cosas que siempre he estado peleando y tratando de lograr es que el kilo, el kilo aéreo sea mucho más barato. Mucho más barato desde Tailandia que desde Vietnam. No entiendo. No sé. Perfecto. Y para cerrar, ¿tienen alguna recomendación para importadores chilenos que les gustaría dar en ambos casos? En mi caso, la recomendación para los importadores chilenos es que se vinculen, por ejemplo, a la Cámara Chileno Malasia de Comercio y también a la Oficina Comercial de Malasia en Chile, Matrade. Ambas instituciones estamos justamente con el rol de tratar de incrementar los negocios de empresas chilenas con empresas de Malasia. Por lo tanto, esa es mi sugerencia, acercarse a la Cámara de Comercio de Chile-Malasia, también a Chile-ASEAN y bueno, y a Matrade. Opino exactamente lo mismo porque mientras más seamos dentro de la Cámara podemos lograr muchas más cosas. Y va a ser mucho más fácil el intercambio comercial entre ambos países. O sea, entre los países que uno quiera trabajar. Y eso. Y no sé cómo iremos a salir con esta pandemia. Me cuesta mucho pensar, continuar con mis colecciones desde acá y hacerlo en línea, cuando a mí me gusta tocar la sociedad, ver, venir, conversar con la gente. Así que, ojalá todo pase rápido. Así que esperamos que pase rápido. Se animen los viajes con el sudeste asiático, que es una tremenda región. Bien desconocida creemos nosotros desde la Cámara de Chile-ASEAN y por eso estamos colaborando con este tipo de eventos para que no se enfriese solamente en los países del norte, que son los más conocidos, sino que también conozcamos todo lo que nos traen los países del sudeste asiático. Entonces, hemos llegado al final de la jornada de oportunidades de importación desde el sudeste asiático y agradecemos muy cordialmente a todas las autoridades que hoy nos acompañaron, a los empresarios, a los representantes públicos y privados y especialmente a las oficinas comerciales y panelistas. A todos ustedes un afectuoso saludo. Hasta pronto y muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.